Música Muy buenas mis de menta amigos Aquí está vuestro amigo Magnes En un nuevo episodio de Pokémon Rojo La caza de los youtubers Como recordaréis en el último episodio llegamos aquí a Isla Canela Entregamos unos fósiles que ahora mismo vamos a por él Básicamente vamos a conseguirlos A ver Y vamos a, bueno Y nos metimos a la base para conseguir una llave Si no me encuentro la cosa que lo estuve mirando un momentico Porque era un poco lioso Y bueno, a ver, tenemos un Kabuto Y sé que le voy a llamar Y le va a ser Crow Angel Otro suscriptor mío Bueno, amigo mío, la verdad Le voy a estar en algún vídeo y tal Así que Ya está, ahí Crow Angel es un Kabuto Y ahora voy a hablar con él porque tengo otro para ti Sí, era para el viejo Venga Vámonos Altebón Bueno, espérate Te voy a ir al centro de Pokémon a curarme Venga, vamos Vale Ahora vamos a poner a Farrell primero Porque yo sé que Farrell va a poder porque este usa Pokémon de fuego Así que vamos allá Vamos por ti, Blade Vamos a por el ladrón Suave, hasta luego Esto va a salir de entrenamiento a Farrell, pero mucho Bien Maldisco 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 Y hasta luego Venga Uh, hidrobomba Adiós, fracaje Perfecto Bien, 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 bien Nosotros lo tiramos delante Fue un dragón Fue un dragón Y un mordisquito Jeje Nananana Seguimos Los super necios Vamos Maldisco Maldisco Bien Estamos mordiendo a todo el mundo Somos como lobos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bien Perfecto Seguimos Tú también Que sí, que sí Que no me cuentes tu vida Hasta luego Maldisco Perfecto Y Farrell subiendo como un loco Sigamos Uh, una rápida Mira, opa Ah, vale Estaba atrapado Ah Hasta luego Un sur, no Porque vamos Joder Joder El rápida con el criofuego Me ha dejado queso Bueno, da igual Mira Farrell Que confío en ti No Bien Vamos Farrell Tú puedes con ellos Farrell se está cargando a todos Pero a todos Venga, vamos Fue un dragón Fue un dragón Y Fue un dragón Bien Mordisco Hasta luego Bien Ese es mi Farrell Fiel, leal y poderoso Hola, Blay ¿Qué pasa? ¿Qué tu pokémon de fuego me va a la quemada? Jejeje Que buen chiste Calvorota Te vas a enterar Te vas a enterar Surf Hasta luego Ya está Surf Hasta luego Ya está, ¿veis? Venga, otro Surf Hasta luego Un arcana Este merece Una hidrobomba Hasta luego Bien Y dame lo que tienes La vedalla y el MT Perfecto Perfecto Vamos a ver Ahora aprovechamos Vamos a darle el MT Al lobo Así luego tiene un ataque muy poderoso de fuego Que no lo aprende Que tiene cosica aquí también Ah, sí, lo, esto Claro, que os vamos a dar también a A ver, estás, lobo Vale Vamos a ver Ahora seguimos Espérate Cada menos raro Al lobo Me interesa Me interesa y mucho Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí Bien 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 Nos vamos Dale Vamos Acepto Primero Acepto Pokémon A curar Vamos a cerrar un poquito La puerta Bien Porque si no Es que creo que estoy oyendo ahí Los ruidicos Y no me interesa Que se mezclen Los sonidos Vamos Si ya está Aerodáctil ¿Dónde está? Ya Vale Y este va a ser Joubo Os explico Joubo y Crowan Yo iban a ser ciertos Pokémon Pero El problema Que como no puedo hacer La transferencia No sé por qué Si para futura edición Sigo con esto Pues A ver Pues no se he puesto Estos dos Que me parecen Correctos para él Ahora cuando se enteren Le van a gustar Sí Nada más Tengo mucho Ahí No Vale A ver Lo primero Vamos a hacer un orden De objetos Eso sí es cierto Ya hemos ido aquí Ahora Bien No 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 Porque hemos dado Ahora yo también estoy Tira para el cohete A su pequeña La guardo No necesito Captura ninguno LMO guardado No me metes No me metes Los guardos A ver Bien La llave se queda También Vale Ahora aquí El que le vendía Viene de entrenamiento Sea Magne Porque Magne Lo dejo preparado Ya de nivel máximo Vale Si la puerta está alargada Ya no puedo entrar Ah Que bueno Sigamos Farresurf No Fuera Vale Ven aquí Bien Sigamos Hoja afirada Bien Perfecto A ver Wartotel Es menos Hoja afirada Ya está Tú también Ven aquí Vamos Vamos Hoja afirada Mirad ¡Badud mío! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No! ¡Vamos, Marne! ¡Me están lamentando el culo! ¡Algo! ¡Pero! ¡Arne! ¡Métalo! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Grenadoras! ¡Y pecaje! ¡Grenadoras! ¡Pecaje! ¡Hoja afirada! ¡Hasta luego! Ya está ¡Nanana! ¡Me encanta que hacía ahí Nadando en el agua! Bien ¡Hasta mi! ¡Hasta luego! Bien Nivel 46 Perfecto Quiero que suba mucho Porque Quiero que aprenda Queremos Es que este Ojo afirada Es rayos solar también Que quiero que aprenda Bueno Bueno ¡Ahora tengo cepa! ¡Ahora tengo cepa! ¡Vamos! ¡Lo matamos! Ya está Que viene bien la experiencia ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 unos equipos muy buenos y estoy orgulloso de ellos, estoy orgullosísimo, y yo los cuido, los entreno muy bien, yo no hago ninguna tontería. Estoy así porque quiero ver si me encuentro, pero no quiero tentacul porque sé que me los voy a encontrar. Vale, 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 vamos a ver, vamos a ver si seguimos, bien, vamos, 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 vamos ya, vamos, venga, vamos, que está cruel ahí con la cara, en serio, venga, bien, látigo hace falta, loco, bien, está subiendo, está subiendo, está subiendo muy rápido, bien, porque ya este lo tendría como último recurso, a ver, lo que yo quiero hacer con Magna aquí ahora mismo, es como es el que tiene más nivel, dejarlo como a 50, que sea un tope muy bueno, para ver si las moscas, para ver si las moscas, así de básico, a ver, a ver, uy, eso ha sido mi móvil, vamos, 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 todos son mágicas, placajes, doy lo que hace para que ya está, lo voy a gastar, ya está, vamos, venga, doy lo de placajes, venga, bueno, se ha pitado el placaje, no he usado ni un ataque de planta, ni uno, ni me molesto, ni me molesto, vamos, 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 bien, vamos allá, vamos allá, vamos allá, venga, vamos, vamos, venga, vamos, venga, vamos, bien, bien, venga, que el objetivo es llegar a Ciudad Verde, contarte, vale, hoja, pirata, ha hecho bien, hoja, pirata, bien, ahora otra vez a nadar, na, 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 de otra forma y visto de otra manera, la verdad. Bien, ya estamos, ole, ole, ya estamos, vamos a tirar, bueno voy a su lado a mamá, mamá que he dado la vuelta al mundo, me he dado la vuelta a Kato, aquí estoy, ah, mamá, si, gracias por cuidarme los Pokémon y ahora me voy, venga, que te voy a hacer una liga, vamos, 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 bueno me quedo la medalla. Oye, un pichi, un seto pichi, me acuerdo cuanto empecé aquí, ole, ole y ole, ya estamos aquí, vamos a ver el tema del gimnasio primero, a ver si podemos continuarlo un poco más, esto, que también ha sido bastante rapidico, eh, ojo me puedo hacer dos gimnasios seguidos, oye, eso sería épico, creo que sí, ¿no?, a ver, eso es el día del gimnasio, vamos a hacer dos gimnasios seguidos, eh, laberinto, vale, 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 ya veo por donde van los tiros de este laberinto, vale, si el día ha vuelto, pero yo también estoy aquí, ¿no?, con la mirada, vamos, venga, no sé qué tipo me voy a encontrar aquí, normales, vamos a ver el trabajo ya, sigo, uy, eh, ha ideado como un loco, ¡sí que rayo!, bien, a ver, ahora ya, nada más les lo dejo atrás, esto un buen trabajo para lobo, vamos a ver si lobo lo hace bien, lobo confío en ti, eh, llamarada, yo, lo he dejado bonito, botico, botico, vamos, tú te cuentas luego que si llegas al 50, ya, 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 eh, venga, vamos, un lindolino, llamarada, bien, y ascuas, bien, perfecto, un nido king, uh, uh, no, 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 quiero salvarte, emangatar, soy ya, un monte king, uh, keep an 還am, ah, amano, ah, no, no, полезo, ch剖la, sí, es que lo tengo, para lobo, carlca en mi bien nada nada de tu trabajo para avisos, perfecto vamos venga, vale luego he caido, he sido yo muy exclusivo bueno, vamos a poner al arme, sigo, sigo, bien ven aquí surf, buena, venga Farrell, tu trío, venga a lobo, para tu casa, lo primero voy a curar al lobo y a los otros chicos, que estamos, vamos a hacer un dos por uno vamos dos por uno, vamos, vamos, vamos que la podemos hacer, lo podemos hacer bien podemos hacerlo de puta madre ahhh, tu me loco, tu me loco vamos, 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 vamos vamo, no, no, venga tu venga moldisco moldisco, moldisco bien macho llámalada no llámalada llámalada no no oh aqua dios lobo, como un tan dejao tengo que confiarte para que por lo menos cojas experiencia vamos a dar su aviso sigo bien a ver ahí está giovanni así que venga giovanni vamos allá peleemos peleemos tiene cinco yo tengo seis eh lobo negro coge las experiencias que necesitabas fagel entra en su lugar surf buen trabajo bien dub trio voy a mandar princess vamos princess muero muero dios conf bien bien hecho princess needle queen vamos darkness estoy confiando en mi equipo hipnosis come sueños come sueños bien un nido aquí eh oh ya se lo aviso sigo che un raydon eh todos han peleado a la era lobo para que coja por lo menos la experiencia y ahora se va a crear el team madness hoja al final si eh como peor toma esta medalla tierra si la verdad es que todos los pokemon te obedecerán todos es una prueba de tu maestría como entrenador eh johani 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 ae aaa aquí estamos buenas mis de menta amigos lo hemos logrado tenemos las 8 medallas hemos hecho 2 medallas en una misma partida ha sido tremendo y ahora nuestro objetivo es pasar por si no recuerdo mal para llegar a diga pokemon es pasar por un monte con todo lleno de pokemon y de mas asi que nos vemos en otro episodio de menta amigos y adiós